¿Dónde están? ¿Dónde están carnal que no los veo? Mira perro se les acabó el tripeo Mejor carnal cáigale a la graver Simplemente perro porque te la sabes ¿Dónde están carnal que no los veo? Mira perro se les acabó el tripeo Ya te la sabes que seguimos en el juego Y esto de la calle pa mi no es nada nuevo Ya te la sabes que te mando a la graver Porque simplemente el perro llegó el que los clave No mas me dan risa la neta que no tengo prisa Porque simplemente soy quien aterriza De un pinche vergazo Sabes que llego y los caso ya rebaso Ya te la sabes perro que los destazo Pero no pueden conmigo puto no son raperos Ya te la sabes conmigo que pa mi no es nada nuevo Como dice el coro perro yo lo devoro Ya te la sabes conmigo que siempre fumando mal poro Ando por la calle caminando bien tranqui Tu no puedes conmigo así que dale calmado Ya te la sabes que ando rifado Tu no puedes conmigo y lo hago improvisado Ya te la sabes que ando aquí siempre Fumando frecuentemente con toda mi gente ¿Dónde están carnal que no los veo? Mira perro se les acabó el tripeo Mejor carnal cáigale a la graver Simplemente perro porque te la sabes ¿Dónde están carnal que no los veo? Mira perro se les acabó el tripeo Ya te la sabes que seguimos en el juego Y esto de la calle pa mi no es nada nuevo Y ya llegó el que se la fleta Paleto locote los guanabino de meta Firme wey conectando en la conecta Ando locotote por la pinche hierba Y donde quiera este wey le da Como quiera en la nube ay 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 Volando es donde ando Váyanse a la verga disque malandros Donde quiera este wey si es real Separa que onda carnal Dos tres me conocen de la banda Porque le meto sazón a cada grima con la demanda Y donde queda este wey si se la fleta Representando a México en la conecta Doble letra, doble dialecto Chingaron a su madre Wannabi fuck del resto ¿Dónde están carnal que no los veo? Mira perro se les acabó el tripeo Mejor carnal cáigale a la graver Simplemente perro porque te la sabes ¿Dónde están carnal que no los veo? Mira perro se les acabó el tripeo Ya te la sabes que seguimos en el juego Y esto de la calle pa mi no es nada nuevo No mas me dan risa carnal No mas me dan risa carnal Y si es fácil Cantamos lo que somos Y sin hablar de mas Es el track carnal Del mister LP Del mister LP Seguimos en el juego Y sin palabras Como debe ser Yo Representando Un templo 2 5 5 6 7 9 10 11